Un día de paseo familiar y de alegría Me trata como si fuera un chibolo Pues si Charo, déjalo respirar Sí, por favor Charo, déjalo que disfrute Está bien, bueno Ahí está la pelota de Junior Se convertirá en un trágico día Me dio, me dio como angustia No te pierdas, al fondo, al sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América ¡Suscríbete al canal!